Esto es lo que debes saber antes de viajar a Marruecos. Te explico la ruta ideal en 8 días que puedes hacer con buscounchoyo.com El primer destino es Marrakech, donde vas a poder descubrir auténticas maravillas, como por ejemplo la Mezquita de Kutubía, el Zoco de Marrakech, la Plaza de las Especias, el Jardín Secreto o la famosa plaza llamada Lefna. Pero sin duda no te puedes perder este paisaje fascinante de la naturaleza, la Cascada de Ozut, una de las más altas y bonitas del país. Su nombre viene del bereber y significa oliva, hace referencia a los olivos que se encuentran cerca de la zona. La siguiente parada será el Valle del Río Dades, también conocida como la Ruta de las Mil Kasbaks, un espectacular trayecto de más de 160 kilómetros que atraviesa montañas y valles, conectando Urzazate con las Gargantas del Todra. También vas a poder recorrer el desierto, imagínate ver la puesta de sol mientras paseas por las dunas de Endromedario. Seguiremos nuestro itinerario hasta llegar a Urzazate, conocida como la Puerta del Desierto de Marruecos. Aquí podrás visitar Xardai Ben Hadou, un lugar que seguro has visto alguna vez en la gran pantalla. Escenarios de película como La Momia, Gladiador, Astérix y Obelix y muchas más. Y finalmente volveremos a Marrakech para partir de nuevo hasta nuestra ciudad de origen. ¿Te gustaría hacer este sueño realidad y ver todo esto? Desde Busca un Chollo tenemos una oferta que te va a encantar. Viaja durante 8 días y visita todos estos destinos, con vuelos incluidos desde 497 euros. Accede a la oferta desde el enlace de la biografía.